12 horas 22 minutos ingresamos en el cuarto bloque mejor de mañana y todas las cámaras y paparazzis recién estaban esperando porque estaban no los chicos de mía el doctor otto nosotros somos tus fans doctor que no te quepa duda después del programa tan divertido para empezar a hablar de neurociencia es necesario es necesario después de estar ahí no seguimos hablando eso depende como usted plantea el tema se lo dejamos a su criterio es verdad como usted lo lleva queda en sus manos esta charla de neurociencias que compartimos hoy un tema muy interesado que tiene que ver con nuestra moral con nuestros valores que hacen a la licencia de cada uno bueno por eso le decía que tema un tema bastante voy a tratar de hacerlo más ameno bueno pero la pregunta es que es el sentido moral y si existe un cerebro moral la moral significa el sentido moral es la capacidad de tomar decisiones que sean buenas o malas de acuerdo a los usos y los costumbres de la sociedad en la que vivimos eso nos permite vivir en sociedad y por lo tanto como seres humanos sobrevivir entonces es fundamental tener un sentido moral claro y por supuesto valores valores vendría a ser como dijiste una cosa es la capacidad de distinguir lo que está bien y lo que está mal y actuar bien o estar mal y otra cosa es los valores que más concepto también abstracto que significa lo deseable en cuanto a mi conducta es decir en determinada situación yo deseo siempre actuar de esta forma es decir diciendo la verdad por ejemplo o no robable claro es un valor claro que no todos tenemos los mismos no, no por eso los valores y la moral son construcciones de la sociedad y construcciones culturales ahora desde siempre la humanidad ha estado preguntándose de donde surgen estos conceptos si surgen del cerebro o de afuera del cerebro la verdad que como es que los aprendemos o como se aprende como se adquieren y esto la mayoría de las corrientes religiosas y filosóficas dicen no esto es una construcción que está extracrañal fuera de la cabeza pero después las neurociencias se meten todos claro y dicen no para pero es necesaria a veces o no claro que se meta y ahora nos metemos aunque no nos pidan permiso nos metemos y les empezamos a darle a encontrar que en si en realidad existe un cerebro moral existen áreas cerebrales o mejor dicho circuitos neuronales intervienen en la toma de decisiones morales lo que me permite decir esto si está bien esto está mal me voy a comportar de esta forma y de esta otra no me voy a comportar se prenden esas luces que dicen claro y por eso hay personas que son más buenas y hay otras que son más malas claro que difíciles doctor pero el sentido moral es lo mismo que el sentido común no no tiene nada que ver nada que ver el sentido moral es poder este tomar una decisión que tenga que ver con con lo correcto con lo correcto las normas y costumbres que la sociedad en la que vivo ha determinado que es bueno y correcto por ejemplo no robar es bueno y correcto para nuestra doctor y ese cerebro moral es una cuestión innata yo nazco con esa partecita que me va a encender una alarma ante una situación y decir che pará como tengo que actuar o yo lo aprendo viene de mi familia como se forma eso bueno como todo buenísima la pregunta hay sentidos morales que parece que vienen ya genéticamente condicionados por ejemplo la capacidad el concepto de distinguir el daño del cuidado cuido o daño el peligro la justicia del ensayo del engaño perdón la noción de autoridad o de rebeldía de pureza e impureza o de lealtad y tradición parece que esos son que vienen innatos genéticamente determinados y sobre eso la sociedad y la cultura va moldeando definitivamente lo que va a terminar siendo un sentido moral hay personas que hacen socialmente determinados los valores por ejemplo hay alguien que hace algo que vos decís yo no lo haría pero yo no lo haría pero yo sí más o menos ahí claro pero por ahí es donde es decir sobre esto se van estableciendo redes de neuronas por eso existe finalmente parece un sentido un cerebro moral que es el que determina este sentido moral y hay varias redes neuronales que se encargan de procesar esta información es decir esto está bien esto está mal y voy a actuar de esta forma sobre todo para no hacerlo complicado la parte anterior del cerebro que se llama lóbulo frontal sobre todo la parte más anterior es la corteza prefrontal interviene en esta toma de decisiones y también otras estructuras que se llaman lóbulos temporales que están acá a los costados se activan múltiples áreas pero sobre todo estas regiones frontales anteriores o prefrontales y los temporales son los que me permiten evaluar una situación y determinar si está bien o está mal y acá interviene también ¿se acuerdan cuando hablamos de esa charla sobre las bases neurobiológicas del amor? sí bueno está mezclado con esto hay la ocitocina les había dicho la vasopresina sobre todo la ocitocina que es la la neurohormona del abrazo la que se libera cuando nos acariciamos ¿no? esto más la vasopresina y también la famosa dopamina son las que me permiten realmente empatizar con otras personas mira entender lo que el otro está sintiendo comprender sus intenciones y animarme a interactuar socialmente y por lo tanto si quiero interactuar socialmente bien tengo que tratar de cooperar la base de la sociedad es el cooperativismo no dañando entonces por eso la acción de estas hormonas es importantísima me quedé pensando doctor en lo que dijo al principio que hay personas buenas y personas malas y también esto de que todos venimos ya con una base de datos ¿en qué momento piensa que está el cambio y la persona se convierte en mala? por decirlo así se va por otro camino ¿cuándo? que bueno hay personalidades por ejemplo los psicópatas los psicópatas tienen imposibilidad de empatizar y no sienten arrepentimiento por las consecuencias de la dañina de sus hijos no hay remordimiento esa estructura de personalidad se va moldeando a lo largo de los primeros años de la vida y en la adolescencia y una vez que se formó es irreversible es irreversible prácticamente por eso es fundamental el tema de la crianza criarnos con sentido moral con valores en un ambiente donde predomine el apego las emociones positivas y negativas hacen que el día de mañana yo pueda poder o sea pueda distinguir lo que está bien lo que está mal es decir que la base se construye siempre en nuestra infancia como nos vamos a proyectar exactamente cuando se va estructurando la personalidad ¿hay una predisposición a esa personalidad? ¿hay una predisposición a esa personalidad de un psicópata por ejemplo? ¿o es siempre en la formación netamente en la formación en la crianza? bueno como te decía hay cuestiones que son innatas que ya vienen un poco condicionadas pero y después sobre todo la crianza el ambiente cultural es lo que va moldeando la personalidad pero por ejemplo una cosa que siempre me ha llamado la atención tengo muchos pacientes con autismo los pacientes con autismo tienen muchas dificultades para relacionarse socialmente bien y tienen dificultades para imaginar y para empatizar es decir no se pueden poner en el lugar del otro tienen falla en lo que se llama teoría de la mente es decir no pueden anticipar lo que el otro está pensando o sintiendo y y no hay chicos con autismo que sean malos no hay malos hay chicos autistas por ejemplo que pueden ser agresivos o impulsivos pero no tienen maldad a pesar de no poder empatizar a pesar de no poder empatizar y la empatía es una de las bases para desarrollar esta conducta moral los autistas que no pueden empatizar no son malos no conozco a un autista que sean malos con malas intenciones con malas intenciones exactamente perdón y lo que te decía entonces debe ser que los seres humanos y esto lo tendría que es una hipótesis mía somos esencialmente buenos la bondad es lo que determina la condición humana y me parece que nos vamos volviendo malos con el desarrollo con el tiempo va corrompiendo la vida misma con las personas que van apareciendo me imagino con las personas y experiencias que van apareciendo en el camino porque se conoce mucho por ahí que la familia la mamá o el papá siempre tuvieron una buena familia pero se fue por otro lado y ahí es donde empieza el mal camino claro también sí sí bueno eso tiene que ver con el estilo de crianza por ejemplo familias contenedoras afectuosas que ponen límites esto lo hemos dicho antes estructuran personalidades que son normales y que pueden desempeñarse socialmente bien y que pueden cooperar con otros soy un ser social para poder sobrevivir no lo puedo hacer en una isla aislado del mundo necesito estar viviendo con otras personas y cooperar relacionarse pero te doy vos me das y entre los dos ganamos por eso necesitamos tener este sentido moral lo que está bien y lo que está mal y acá como les decía hay áreas del cerebro y neurotransmisores que sí tienen que ver con el desarrollo de esto de acá se puede desprender nuestra próxima charla que es una de las que nos propone nos has mandado una listita con posibles temas hay otra que es la de soy un ser social no puedo salir de un contexto social porque si no no sobrevivo de cierta manera y hacía referencia también a lo que decía usted que bueno venimos con una base buena pero después esas amistades esas juntas bueno lo que nos rodea nos va condicionando a formar nuestra personalidad todo nuestro contexto social y bueno fíjate vos como como hemos pasado del sentido neurobiológico del amor por esto que es que nos está todo encadenado lo que nos ayuda a distinguir lo que está bien lo que está mal y eso nos permite socializar que seguramente entonces va a ser la próxima va a ser la próxima la próxima charla doctor un placer